Yo chica, te ves buena Ahora me dame el flaquito de swing A todas las voy a matar Baby, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un gusto Baby, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Oye, vengan, dime a los mujeres No te canso, pero los hombres tienen Otra vez, dime a los mujeres No te canso, pero los hombres tienen Otra vez Cuando lo mueves pa' tú, lo mueves pa' allá Mírate a las sombras y te quieren agarrar Detrás de ti, mira, hay más que uno Pero sé que tú no eres tan fácil Hay que tirar labia y hacer la piel Para un pedacito poder conseguir Para un pedacito poder conseguir Yo Baby, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un gusto Boy, mami, ese cuerpito que a los hombres tienen un gusto Oye, vengan, dime a los mujeres No te canso, pero los hombres tienen un gusto Otra vez Otra vez Mira a los mujeres No te canso, pero los hombres tienen un gusto Otra vez Cuando empiezas a bailar, no me llego a bailar Mira las manos, me empiezan a picar Cuando miro tu cuerpo, empiezo a escuchar Pero con todos tendré que pelear Porque hay una fila larga que te quieren tocar Los hombres a ti no te paran de llamar Los hombres a ti no te paran de llamar Yo, yo Baby, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un gusto Baby, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Oye, vengan, dime a los mujeres No te canso, pero los hombres tienen Otra vez Mira a los mujeres No te canso, pero los hombres tienen Otra vez Muéves pa' aquí Muéves pa' allá Yo chica Muéves pa' aquí Muéves pa' allá Te ves buena Muéves pa' aquí Muéves pa' allá Ahora me llaman El flaquito del Muéves pa' aquí Muéves pa' allá Yo a la voy a matar ¡Chambo! Muéves pa' aquí Música Música Gracias por ver el video.